Otros Oh, un sniper aquí me dio aquí en toda la cosa, yo estoy bien, estoy en zona, pero mucho cuidado Uy, en verde Oh, ese man es buenísimo, güey Si, regal indio, regal indio Yo voy por el indio, yo voy por el indio Tiene que ser rápido, parce, o sea, el man es bueno, pero ahí es como un, él tiene, sí puede, sí Los tres se tienen que tirar a la misma vez para confundirlo Ish, parce, me dio Ágale, los dos tienen que tirárselo a la misma vez Uy, no Párse Dale pues, porque nos vamos a morir Gullián, ¿para dónde fue? Oye, a Gullián, ¿para dónde te guíste? A BÚN IMMIR AGRAASS GLLIÁ TANA Fé GLLIÁ relatively Uiste O sea, nuestra única esperanza Somos vos, marica Y vos saliste corriendo Como una niña Es justo el castigo de 24 horas Espérate, indio, que yo quiero Que lo diga a él ¿Es bien merecido el castigo o no? A ver A ver, esto